Hey amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, yo soy Eddie Bolton como Rancio, como Atreo y como siempre ustedes escogen y hoy vamos a hablar del maestro Mario Mendoza, todo lo que ustedes deben saber sobre su obra para volverse un fan destacado así que si ven esos son mis libros de Mario, los voy a aclarar acá mientras hacemos el video, eso va a quedar desocupado así que ustedes entenderán Mario publica en 1992 su primera obra, su primera novela titulada La ciudad de los umbrales, aquí nos presenta a Bogotá como ciudad travesti esta obra la podemos catalogar dentro del género realismo degradado o realismo sucio para serles franco, es uno de los libros que menos me gusta de Mario, no deja de ser bueno, pero no sé, a mí no me gustó tanto pero hay un protagonista, bueno uno de los personajes, creo si mal no recuerdo son cuatro, uno de los personajes es espectacular porque está completamente loco, rayado de la cabeza, pero mal, 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 así que creo que ese personaje salva demasiado esta novela en 1997 publica su primer libro titulado La travesía del vidente, este es un homenaje al mar con el cual nos vamos a encontrar también un poco más adelante en La melancolía de los juegos, en 1998 publica su segunda novela llamada Scorpio City que la tengo prestada, pero por aquí les dejo la imagen de la portada del libro, esta sí es una de las novelas que más me gusta de Mario Mendoza, empezando porque nos presenta a Bogotá como ciudad gótica y también rompe el esquema o la línea tradicional que es el bien siempre triunfa sobre el mal, así que nada, este es un libro espectacular en el 2001 Mario publica Relato de un asesino, aquí vamos a conocer de cerca la forma de actuar y pensar del loco Tafur así que sí, desde la cárcel Tafur nos va a estar contando que lo llevó a cometer su cruel asesinato en el 2002 Mario publica Satanás, una novela que relata la masacre que hubo en el restaurante El Pozeto en Bogotá el 4 de diciembre del 86 si mal no recuerdo, aquí Mario trata de descifrar la mente del asesino y que lo llevó a cometer esos hechos, a través de cuatro historias que al principio creemos que cada una va por su lado pero al final todas se unen para contarnos esta masacre que vivimos en mi ciudad Bogotá en el 2004 Mario publica Cobro de sangre, esta es una novela completamente diferente a lo que ya habíamos leído de Mario Mendoza aquí toma otros aires, un telón ético de fondo nos deja esta novela conocemos a Samuel Soto Mayor que es otro de los personajes emblemáticos de Mario Cobro de sangre básicamente es una historia de venganza, los padres de Samuel son asesinados al inicio del libro y no hace spoiler porque lo dice aquí atrás y él crece y decide buscar a sus asesinos, a los homicidas para cobrar venganza para el 2004 también publica su segundo libro de cuentos llamado Una escalera al cielo de él no les puedo hablar mucho porque pues aún no lo he leído, tampoco lo tengo así que por aquí les dejo la portada en el 2007 Mario publica mi libro favorito de él y es Los hombres invisibles una historia esperanzadora diferente a todos los libros de Mario Mendoza un hombre que necesita encontrarse a sí mismo, encontrar su fraternidad, su vida, su punto de quiebre todo lo que necesita un ser humano para continuar en la vida lo vive este hombre así que él decide alejarse de la civilización, llegar a la selva y a buscar a una tribu, la última tribu de indígenas de América llamada Los hombres invisibles y es aquí donde él encuentra el amor, encuentra el sentido a la vida y todo lo que estaba buscando no sé, yo realmente amo a los hombres invisibles para el 2007 su novela Satanás fue llevada al cine bajo la erección de Andy Weiss con un elenco de lujo en el 2009 Mario publica una de sus obras más impactantes llamada Buda Blues aquí sus dos protagonistas nos van a mostrar una crítica sobre el sistema capitalista en el que vivimos hoy en día y que realmente el mundo va para atrás, para la prehistoria y no evolucionamos así que sí, es una de sus obras más espectaculares, súper recomendada en el 2010 Mario publica su primer libro alternativo llamado La locura de nuestro tiempo este libro básicamente son memorias de Mario donde nos hace una reflexión de lo que ha escrito, lo que ha sido su vida y lo que vive en el momento y por qué es como es y por qué escribe lo que escribe así que básicamente aquí conocemos un poco más del ser humano que es Mario Mendoza en el 2011 Mario publica Apocalipsis, una de sus novelas más memorables es que yo siento que Marcos es un personaje increíble su historia, cómo ese trasfondo a su alma, a lo que siente, a lo que piensa es increíble, algo memorable y mágico ese libro es que hace referencia a otras obras de Mario Mendoza como lo fue Relato de un Asesino, Satanás, Buda Blues, entre otras así que sí, leer Apocalipsis es realmente mágico en el 2012 publica su segundo libro alternativo llamado La importancia de morir a tiempo yo aún no lo leo, no sé por qué ni siquiera lo he podido comprar pero siempre he querido leerlo, de hecho de los libros de Mario que siempre quise leer fue La importancia de morir a tiempo porque es que a mí me encanta ese nombre pero no lo he hecho en el 2015 publica Lady Masacre, una de sus novelas más increíbles diría yo un personaje, bueno uno no, dos personajes increíbles porque de hecho es la primera vez que conocemos al detective Fran Molina es una obra de la que no les voy a decir más pero es increíble en el 2014 Mario publica otro de sus libros alternativos llamado Paranormal Colombia aquí básicamente son historias de suspenso paranormales que pasan en nuestro país bueno en mi país Colombia y algunas de esas la verdad yo ya las había leído en La locura de nuestros tiempos aquí hace por ejemplo, si mal no recuerdo aquí hace referencia a Klaus hace referencia a cuando él estuvo por allá dictando clase en otro país y que una de sus estudiantes lo llevó lo llevó y le dijo que habían vivido en otra vida, algo así eso también lo vemos acá entonces es como complemento de esto pero pues sí, básicamente esto es Paranormal Colombia en el 2015 Mario publica las dos primeras partes de su saga juvenil con Planeta el mensajero de Agartha, hay que aclarar que la saga ya se había publicado antes bajo Arango Editores pero Mario los dejó para venirse aquí y renovarse con Planeta cuando estaba con Arango, si mal no recuerdo, no eran los 10 libros eran como 5 o 6 de la saga empezando con Mi extraño viaje al mundo Chambalá y aquí por ejemplo, Mi extraño viaje al mundo Chambalá ya es el tercer libro los dos primeros son Zombies y El Palacio de los Sarcófagos aquí vamos a conocer de cerca a Pipe un personaje increíble la saga juvenil realmente es maravillosa además cada libro trae ilustraciones preciosas voy a abrir este porque acá hay una de Amy Winehouse que me encanta pero no sé dónde está si la encuentro se las muestro si no pues no se las muestro mirenla chicos, no sé si la alcanzan a apreciar esa es Amy y sí, la saga es increíble en el 2016 Mario publica La Melancolía de los Feos que es este, tengo mi edición especial desde aquí empezaron a salir como ediciones especiales para la Filbo este tiene esta sobrecubierta que es como roja plastificada la portada que es increíble y este lo firmó Mario pues bueno, la mayoría de mis libros están firmados por Mario Hecho pero es que casi todas las firmas de Mario dicen como con afecto del autor pero esta dice para Edison este nuevo descenso a los infiernos miren, wow es que de tanto verme en sus firmas ya se acordaba de mí y hablábamos y echábamos mucha cháchara si ustedes me preguntaran chicos yo creo que La Melancolía de los Feos no es mi libro favorito pero es uno de los libros que más me gustaría releer de Mario Mendoza también tiene varios post-its miren, vamos a abrir este por ejemplo a ver, qué dice, qué dice, qué dice gracias una vez más por aparecer en el instante exacto en el que más te necesitaba en efecto, como lo dijiste una vez más que mi amigo, has sido mi hermano y muy pronto estarás orgulloso de mí esto te lo puedo asegurar quien tanto te recuerda y te extraña el cruzado enmascarado durante el mismo 2016 se publicaron también en la tercera, cuarta y quinta parte de la saga juvenil mi extraño viaje al mundo de Chambalá este es, ay no me acuerdo La Colonia de Altair que es increíble porque toca temas de ciencia ficción de hecho cronautas también estos dos tocan temas mucho de ciencia ficción viajes en el tiempo viajes al espacio así que sí, son increíbles chicos en el 2017 publica el libro de las revelaciones que es esta belleza amigos esta portada que a mí se me hace increíble este también es edición especial miren la portada normalita mirenla chan, 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 chan y este libro es básicamente como Paranormal Colombia historias raras, paranormales cosas de esos misterios por resolver pero esto es a nivel internacional en todo el mundo entonces Mario coge varios como decirlo yo noticias de periódicos, de revistas y nos cuenta esas historias básicamente yo la mayoría ya las había visto por Investigation Discovery porque cuando yo era joven muy joven yo veía mucho Investigation Discovery mi mamá me decía oiga se va a volver volver loco viendo todos sus asesinos pero entonces muchas de esas historias ya las había oído y me gustó mucho hay una parte de Brujas si mal no recuerdo que me gustó pero la parte que más me gusta es la de Caníbales así que sí vamos a abrir alguno este post-it a ver qué dice y dice estamos dormidos pasamos la vida como en un sueño y tarde o temprano terminamos despertándonos a veces demasiado tarde y por eso en el momento la muerte puede dar miedo mucho miedo es bueno ¿no? y este también tiene una dedicatoria súper especial por parte de Mario miren chan 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 y dice para Edison por el poder de las palabras entre colegas me dijo colega en este mismo año también se publica tanto el sexto como el séptimo libro de la saga juvenil mete en psicosis y el hijo del carpintero estos libros son más espirituales más de chamanes de contacto con la naturaleza entes místicos estos dos y a mí me encanta esta portada amigos realmente es mi favorita de la saga y además que es que yo amo a Pipe Pipe es uno de los mejores personajes que tiene Mario Mendoza también colabora junto a la agrupación bogotana Los Petifelas en la canción Marco así que escuchémosla un poquito he pensado en el suicidio en irme lejos donde nadie conozca mi nombre en el 2018 Mario publica diario El Fin del Mundo esta edición además quiero que la vean chicos es increíble realmente es un trabajo espectacular esta novela con tintes nazis amigos involucra a Mario Mendoza como protagonista él se involucra en esta historia y nos está contando cosas como uno dice wow es en serio y le queda uno como esa psicosis en la cabeza será que sí realmente lo vivió Mario o se lo estoy imaginando porque básicamente yo siento que en cada uno de sus libros hay una persona que es Mario Mendoza esa voz de Mario Mendoza que te dice hey estoy aquí soy yo el que te estoy contando la historia y esto lo viví yo es más hasta el mismo Pipe a veces tiene esa voz de Mario Mendoza así que eso es lo que me parece realmente increíble para este mismo año también se publica la octava la novena y la décima parte de la saga juvenil entonces la octava es en busca de Akakor este sigue la misma línea de los dos que les mostré ahorita muy místico muy espiritual y luego tenemos las dos últimas partes que ya se sale completamente al esquema de lo que era la saga juvenil y se vuelve más a un libro normal de Mario Mendoza esos tintes urbanos esa novela negra empezando por el último vuelo el vampiro que también tiene tintes nazis y no les voy a decir más porque los spoileo y el verdadero horror de Lowe Feroz aquí ya Pipe se vuelve una persona completamente diferente aquí en serio empecé a cogerle un poco de tedio a Pipe por las acciones que tomaba bueno realmente no les voy a decir mucho sin embargo hubo una parte que creo que aquí le puse el post-it no sé si es por eso porque es el único post-it que tiene pero una parte que amigos que no lloré pero yo que como que marica como con ese nudo en el corazón porque pasa algo con Pipe y otra persona que no les voy a decir quién porque los spoileo pero es como yo los vi crecer juntos y verlos en esa escena no es una escena de sexo ni nada de eso sino es una escena como muy uy dios o sea en serio que yo me dolía el corazón chicos y dice venga miramos no marica no chicos no la puedo leer porque sí es esa parte que a mí me quedó como que es la página 173 si algún día terminan la saga o si ya la leyeron yo sé que ustedes me entenderán para el 2018 publica su primera novela gráfica basada en su libro Satanás esta novela realmente es increíble aunque yo digo que es para fans porque básicamente te lo cuentan todo así muy rápido muy rápido muy rápido y tú si no estás en contexto tanto con la película o con el libro pues te pierdes porque de igual manera en la película te están quitando una historia que es la de Andrés no te la cuentan si mal no recuerdo así que no en serio que esa novela siento que es para fans porque te pierdes te pierdes y no tienes el contexto además los gráficos son maravillosos miren esto miren esto aunque la María que yo recuerdo no era tan así pero bueno y es que miren 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 chicos miren es que son una belleza es una belleza todos estos gráficos además la parte en la que está el asesino no es increíble o sea la fotografía se puede decir los gráficos son increíbles en serio amigos es increíble además miren la que me gusta a mí que está al final miren chicos esto es una maravilla y finalmente para el 2019 pública a que la rec que este no les voy a hablar mucho porque ya tiene vídeo en el canal así que por aquí les dejo la sugerencia para que vayan y lo vean es mi opinión humilde este libro y para este 2019 en octubre en el sofá está anunciada el lanzamiento de su segunda novela gráfica titulada el último día sobre la tierra esta es completamente diferente o sea no está basada en sus libros nada no sabemos de qué va a tratar miren un poquito del trabajo y bueno ya amigos eso era todo lo que tenía que contarles de Mario Mendoza todas sus novelas sus cuentos sus libros alternativos su saga juvenil espero que si no conocían todos estos datos pues les haya servido y si ya los conocían espero se hayan divertido con el vídeo que hayan recordado todos estos libros y toda la historia que tenemos con Mario Mendoza nada coméntame cuál es tu libro favorito de Mario y de los que viste y te mostré y no conocías cuál piensas leer y si te gustó también deja tu comentario te invito también a que te suscribas y llegaste hasta este último minuto que le des like y que porfa 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 me ayudes a compartir para que más personas lo vean también te voy a dejar mis redes sociales aquí abajito mi blog para que leas mis historias porque también escribo a veces en mi Instagram donde estoy muy pendiente de todos ustedes subo fotos comento no nada y ya eso es todo chicos nos vemos en un próximo vídeo bye bye bye